El número irracional, conocido como número de oro, es la mayor de las soluciones de la ecuación x cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Calcula el valor de fíjido donde andan las milésimas. Pues nada, me hago mi ecuación de segundo grado. Me queda 1 más menos raíz de 5 partido 2. Dice que es la mayor, ¿no? La mayor será la del más. O sea que tengo que redondear 1 más raíz de 5 partido 2 a las milésimas. Obviamente, tú vas a tener más calculadores. Entonces, si tú lo haces con las calculadoras, tú pones paréntesis 1 más raíz de 5 partido 2 da 1,618 033 989. ¿Cómo redondearás a las milésimas? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo redondearás a las milésimas? Pues me quedo en las milésimas y miro el número siguiente a las milésimas. Si es 0 o 4, de 0 hasta 4 dejo esto igual y de 5 hasta 9 le sumo uno a este. Así que, como es 0, el número de oro es aproximadamente 1,618. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Partido 2, sí. Ajá. Partido 2, sí. Lo que se puede hacer es el tirón con la calculadora, ¿eh? Poniendo sus paréntesis y sus cositas. En inglés hay dos maneras de decir que te calla la boca. Una es be quiet, que es educado, y la otra es shut up, que es cuando está empezando a mosquear. Venga, dice, el número de oro está presente en la naturaleza y las artes. Es conocida su presencia en la pirámide de Keops. El cociente entre el área lateral y el área total de la pirámide es precisamente el número de oro. Vamos a dejar aquí el número de oro. Dice, comprueba que es así sabiendo que la pirámide de Keops es una pirámide de base cuadrada. de altura 146,6 metros y que el lado de la base mide 230 metros. Entonces, ¿cómo se calcula el área de la base y el área lateral? Bueno, el área de la base es una chorradilla, porque es un cuadrado que midió 230 de lado y el área del cuadrado, sabemos que es el lado del cuadrado. 52.900 metros cuadrados. Ahí pues ya mete unos cuantos campos furgos, ¿no? Bueno, un par de ellos, cuatro, cuatro o cinco. Ahora bien, para calcular el área lateral, yo tengo que calcular el área de estos triangulitos, de aquí de los lados. Pero yo tengo el área de la pirámide. ¿Puedo calcular la altura de los triangulitos? Esto sí, porque tengo lo que mide esto, que es la mitad de lo que mide el lado. Entonces, si yo me cojo este triángulo tan bonito, esto mediría la mitad, 115 metros, y la altura que me dicen que es 146,6. Puedo calcular por Pitágoras, voy a llamarle. ¿Cómo se llama esto? Esto es la altura y esto es apotema. Si de ese triángulo tan mismo. Entonces, por Pitágoras, por T más al cuadrado, igual a 146,6 al cuadrado, más 115 al cuadrado, lo voy a hacer del tirón. Y eso me da que la altura de cada triangulito es 186,32. Si tú desarrollas la figura, te van a quedar que son la base y cuatro triangulitos hacia alrededor. ¿Vale? ¿Y cómo calculo el área de cada triangulito? Pues el área de cada triangulito es base. 230. Por altura. ¡Del triangulito! ¡Cuidado! Que el otro va a poner esto. ¡No! Del triangulito. ¿Pero qué es lo que están preguntando? Me están preguntando la relación que hay entre el área total y el área de la base. ¿Qué voy a calcular? El área de la base, ahora estoy calculando el área lateral. Para calcular el área lateral, estoy sacando. He sacado la altura del triángulo y ahora estoy calculando la altura de cada uno de los cuatro triángulos. Estoy calculando la altura de uno. Sería la base. 230 por la altura que es 166,32 partido 2. Da 20.427. Vamos a poner 24, ya que estamos redondeando. Esa es la... El área de uno de los triángulos, ¿vale? El área lateral total sería cuatro veces el área de esos triángulos. O sea, cuatro por... O seinticinco mil... setecientos ocio. 0,95 metros cuadrados. Toma ya. A ver, eso es lo que mide... El área lateral. O sea, los cuatro triángulos estos. Y me pide... Me dice... El cociente entre el área lateral y el área total de la pirámide. Es precisamente el número de oro. Para ir al lío aparte. Entonces, ¿cuál sería el área total? Pues el área total sería el área lateral. Más el área de la base, que hemos calculado antes, 52.900. O sea, 138.608. Me dicen en el enunciado. El cociente entre el área lateral y el área total de la pirámide. 0,95 metros cuadrados. Yo creo que habrá que dividir. El área total entre el área lateral. Pues si me dicen a mí ahí. Cociente entre el área lateral y el área total. Me están diciendo que divida el área lateral entre el área total. Y al revés. El área total. Entre el área lateral es. 138.158,95. 138.158,95. 138.158,95. Chan, 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 chan. Miedo, intriga, dolor de barriga. 1,617. No está mal, ¿no? Se acerca bastante el número de oro. Que es 1,618.